Oye chicas, chicas, chicas ¿Qué pasó Corby? ¿Qué pasó? Amiga Arena me acaba de enviar los criminales No creo Se lo juro, se lo juro, mira El criminal rojo Ven, envídenme Ese es uno, ese es uno, ese es uno Ahí viene, viene, viene El criminal verde, eh Cuidado, cuidado Todos me van a tener envidia por tener todos los criminales El criminal azul, azul negro se llama Corby ¿Qué? Esos no son los criminales Que sí, que a ver Primera persona que me tiene envidia por tener los criminales Sabía que yo iba a tener mucha envidia por esto